Muy buenos días. Hoy estoy publicando un TechEdUtips en un martes que no es normal, pero ayer grabé el video dos veces sin audio por dos diferentes configuraciones. Y aquí estamos. El primero fue que estaba en mi micrófono y el segundo que fue el control en OBS Studio. No lo hagan. Entonces quiero hablar de habla invertida y en particular en la organización Flip Learning Network es una organización sin fines de lucro, un non-profit en Estados Unidos. Y tiene varios años que podemos definir aquí en Who We Are. Hay información de historias sobre ese grupo que formó por unos pioneros John Bergman, Aaron Sams, April Gundarat, Kristen Daniels, Troy Cochran, Brian Bennett y otros. No tenemos que hacer la investigación de terminar esa definición de la comunidad original, pero es un grupo sin fines de lucro desde 2012. Y pues hemos hecho varios cambios en nuestra organización durante los años. Y hace cinco años yo formé parte del comité ejecutivo, Board of Directors, y desde hace cuatro años como director. Entonces si quieren ver a la gente que ahorita son parte del comité, adelante en ir a esa página de Board. Estoy yo, Crystal Kirch, Kate Baker, Katie Laigne, David Walsh, Matthew Moore y Kelly Walsh. Todos voluntarios, todos estamos haciendo lo que podemos con nuestro tiempo libre. Y los invito a participar como parte de Flip Learning Network. Aquí tenemos la definición que también está ahí ligada por la definición de Flip Learning. Hace varios años definimos lo que es Flip usando ese formato de pilares, de F, L, I y P. Adelante en entrar a ver ese documento. Esto está publicado bajo una licencia Creative Commons, donde pueden usarlo para sus propios clases o cursos para profesores. Y un colega del texto Monterrey Rubén Moreno publicó la versión de español y ahí está si quieren usarlo. Pueden entrar a nuestro Slack que tenemos, que abrimos hace cuatro años también. Es un sistema de comunicación chat en un área como cerrado, no tan abierto como otros. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Somos mucho más activos en Twitter. Algo activos en Facebook. En Facebook tenemos ese, creo que está ligado a nuestra página de Facebook, donde hacemos anuncios. Pero ahorita les voy a mencionar el grupo que tenemos en Facebook. El otro que quiero mencionar es, tenemos un newsletter, ahorita no estamos publicando. Estamos buscando gente que quiera participar en el proyecto de newsletter. Es muy interesante el newsletter, un trabajo excelente. Por Helene Marshall, Andrew Swan, entre otros. Adelante en ver, la última publicación fue hace un año y estamos buscando voluntarios para hacer otros newsletters. Tenemos un podcast, yo hice varios y también me apoyó Adriano Ortega en los primeros episodios y Matthew Moore en unos. Y pues no ha publicado desde hace rato. Terminé con episodio 42, a lo mejor lo voy a seguir. Pero a lo mejor alguien más quiere llevar ese trabajo también. Poner tu voz en el Flip Learning Network. Pues contribuir. Puedes leer los posts y hacer comentarios. Interactuar con las personas que están contribuyendo a nuestro sitio. Interactuar y compartir los posts en medios sociales. Puedes publicar en tu propio blog y compartirlo con nosotros para que podamos hacer un poco más amplificación de lo que están escribiendo en su propio blog. O si quieren, contacta a mí o otros en el consejo y les puedo dar acceso para publicar aquí directamente. O pues pásame tu documento de Word o lo que sea y trabajamos en publicar algo que quieres compartir desde el sitio de Flip Learning Network. Porque la mayoría de los posts son de miembros. Muchos son de Matt Moore porque es súper mega activo en publicando y la verdad Matt es un superhéroe en publicando. Pero está abierto para cualquier persona publicar. Ahora voy a mencionar, ahorita estamos ofreciendo un conferencia, congreso abierto, gratis, en línea. Y es Flipped. La idea es, aquí está la agenda, lo tengo abierto aquí. Déjame abrirlo. Ups, creo que fue un error mío. A lo mejor yo moví. Alguien movió ese documento. Ahorita vamos a tener que moverlo. Martes está en la primera página. A lo mejor porque es martes. A lo mejor Matthew lo cambió. Pero la idea es que empezamos el domingo y vamos hasta jueves. Hay muchos, muchos eventos pasando. Pues de una vez entramos al lado de martes. Empezó uno a las 8. Hay otro a las 10 con Katie Langer, que es uno de los miembros del consejo. Empiezan un ratito. Otro a mediodía, a la 1, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Hay varios eventos y también el jueves vamos a seguir, en miércoles vamos a seguir. Yo voy a apoyar a un colega, Joel Juego, a las 7. Crystal Kirch, otro miembro de nuestro consejo, va a dar una charla a las 8. Helene Marshall, que fue muy activo en nuestro consejo por muchos años. Ella va a dar una charla a las 2. Carolina Buitrago, que fue, que organizó el FlipTech en Bogotá hace un año con varios. También va a presentar, mira, a Helene otra vez. Kate también va a hablar sobre Edmodo mañana a las 10. Y jueves tenemos varios otros eventos. De hecho, el Jonathan Thomas Palmer, Flipping Physics, va a presentar a las 4. Entre Chris Baker, un par, Angela Barnett, uno, Lindsay, Gilbert y Michael. Y vamos a hacer un wrap-up con varios de nosotros del consejo a las 7 el jueves. Entonces, les invito a entrar. El bueno de ese formato es que las personas, si dan clic en cualquiera de esos, te van a llevar a los detalles. Y en los detalles, tiene una liga su presentación. A lo mejor grabar un video o otro formato para ver su contenido antes. Y en el momento de tiempo de su presentación, es menos presentación y más hablar sobre lo que vimos antes de llegar al salón. Entonces, realmente es un congreso flip. Somos muy activos en Flipper, en Twitter, con Flip Class Chat, cada lunes a las 7 pm, horario local, aquí de México Central, que es Central Daylight Time en Estados Unidos. Será 8 de la noche en este, como Nueva York. Y será, pues, 5 de la tarde en California, en Pacific Time. Y lo que hacemos es, son preguntas y respuestas. Y si regresamos, déjame ver, así puedo buscar. Hay, como cada rato lanzamos una pregunta, como Joy preparó las preguntas, aquí está la pregunta 5. Y podemos ver que unas personas lo contestaron directamente, otros van a poner, como ese ejemplo de Jill, A4. Y también pone Flip Class Chat para que podamos verlo con esa búsqueda. Y sabemos que es su respuesta a la pregunta 4. Y esa es la respuesta de 5, de Lisa. Y, pues, muy interesante el ambiente. Pueden entrar y nada más verlo. Y conocer la gente que está involucrado en Flip Class. Y empezar a seguir a esas personas. En Facebook tenemos un grupo de Flip Learning Network, que es un grupo público. Es Groups Slash Flip Learning Network. Voy a publicar todas las líneas aquí abajo del video. Y es un grupo con, creo que unos 1,500 personas, un poco más ahorita. Y pueden interactuar con otras personas que están interesados en Flip Learning en un formato de Facebook Groups. Entonces, adelante en entrar aquí. Y, como mencioné, la verdad, les invito a ser parte de esa comunidad. Es una comunidad. Normalmente no es una organización que hacemos todo desde arriba. La idea es que estamos dando espacio para que la gente en el área de Flip Learning puedan contribuir y compartir con sus colegas. Entonces, muchas gracias por su tiempo. A lo mejor fue un video largo. Y por eso me frustré ayer cuando lo grabé dos veces sin audio. Muchas gracias. Y cualquier recomendación para TechEdute Tips, adelante en contactarme. Gracias.